Música 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 Buenas tardes muchachos, feliz navidad, estamos en un tiempo ya fin de año, tenemos que reflexionar lo que no hemos hecho un año entero, no lo hagamos en lo que falta por terminar 7 años y no trabajar como de américa, para que el año que viene las cosas salgan mejor El próximo viernes salimos de vacaciones, nos viajamos a sus hogares, y de ahí... Toma Toma Cógelo, cógelo, está bien el problema Dime a ver brother Nada, aquí en la aflución, celebrando la navidad con los muchachos Sí. ¿Y lo miraste? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios y a ustedes. Estamos bien, estamos bien. ¿Tú sabes quién está? ¿Y ustedes? ¿Dios? Mira, nosotros, tú sabes que hemos hecho un par de trabajo contigo. Entendemos que nosotros hemos hecho un buen proceso, tú has hecho el trabajo y nada, quería saber si a qué te gustaría ver que sea de San Francisco. ¿Qué si me gustaría? Claro que sí. Ah, bueno, pues te estoy llamando para felicitarlo entonces. Por eso estoy alerta, he querido quedarme en un sueño. Porque yo sabía que tú te has fajado durante todo este tiempo, y yo entiendo que tú eres un fajador, yo creo que tú eres tremendo talento. y nada, de aquí en adelante voy a seguir batallando ahora. No, no, gracias, gracias. No, no, gracias, gracias. No, no, gracias, gracias. Bueno, pues ya tú sabes entonces, muchas felicidades, y luego entonces nos estaremos viviendo por este bonito, con el flow y la ropa de nosotros. Ok. Así que ya tú sabes. Dale, bro. Ay, 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 ay. Son tantas desilusiones que yo no le paro a nada. Fue mucho los trompezones y puertas cerradas en mi cara. No me importa que hablen de mi envidioso, apártate de mi camino. Ya que tú me cerrarte la... Dale, Aguilar, te buen trabajo. ¡Chacoa! Te dijo Aguilar, te estaba gritando aquí. Ay, ay, ay. Cambia las llamadas. Ay, 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 ay. Lo logramos todavía. Lo logramos, hija. Gracias. Gracias, gracias. Lo logramos. Dale, a ti, bo. ¡Bien, ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.